¡Suscríbete al canal! 227 DR 93.3 FM Aguadilla, IWZET 92.1 FM HD4 Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el siguiente programa. Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunairi Studios y sus dueños. ¡Suscríbete al canal! Más el informe del tiempo. ¡El Mociclo Mañanero! Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. También en la grata compañía del amigo Edson R. Rodríguez. Edson, hombre joven, de visión, viene aquí a Planeta Deportivo y él es candidato a representante por el Partido Nuevo Progresista en el distrito número 19. Distrito que comprende parte de Mayagüez, todo Mayagüez y parte de San Germán. Ok, lo dije al revés, todo Mayagüez y parte de San Germán. Y Edson, pues tiene también sus diferentes propuestas y lo vamos a estar escuchando hoy. Queremos que nos envíen un saludo primero y luego vamos a hablar de las propuestas deportivas y de recreación para este distrito representativo. Bienvenido, Edson, aquí a Planeta Deportivo. Tengo a Jackie Méndez por otro lado, nuestra productora, que también se une a este compartir. A este viaje, Edson, este viaje también, Edson. Claro, estamos en Planeta Deportivo y recordamos que estamos en WPRA 990. Vamos a almorzar rico y sabroso escuchando a Edson Rodríguez, sus propuestas sobre Mayagüez, San Germán y todo lo que tiene que decir. Así que le damos la bienvenida. Mira, hoy estamos en la luna. ¿Qué te parece, Edson? Muy bien, muy bien. Y no nos tuvimos que montar en un coerro para llegar. No, no. Y comiendo chocolatito, gracias a Edson. Estamos en el futuro, ya viste. Así que muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buen provecho a todos los que están almorzando o los que van a almorzar o ya terminaron. Yo soy Edson Rodríguez, candidato por el PNP para la Cámara de Representantes por el Distrito 19, como bien dijeron, Mayagüez y San Germán. Ok, perfecto. Esta es la primera vez, Edson, que usted se tira o, ¿verdad?, digo, corre para una candidatura en el área oeste y por el Partido Progresista, que es el que estás representando. Sí, sí. Debo empezar diciendo que sí, que yo he pertenecido al Partido Progresista desde antes de nacer. Pero sí, es la primera vez que aspiro a una oposición electiva. Decidí hacerlo como representante de este distrito, ¿verdad? Luego de haber evaluado ciertas cosas, propuestas, oportunidades y méritos, ¿verdad?, pues que me cualifican para hacer un buen trabajo en este distrito. Y antes de empezar con esas propuestas, yo entiendo que todas las radio audiencias y las redes que, las personas que nos van a sintonizar en las redes sociales, bajo todas nuestras plataformas de Lunaire Studios y también bajo la plataforma de Edson R. Rodríguez. ¿R de qué, Edson? Explícame quién, quién, háblame un poquito más de ti. Oye, qué íntimo nos estamos poniendo porque nunca nadie me había hecho la pregunta de qué era la R. Es interesante porque como nos va a estar representando, yo digo que la persona pues tiene que estar tú a tú, mano a mano con ese ciudadano, al que va a estar mano apoyo, como digo yo, en todo aspecto. Sí. Pues a la gente le gusta conocer todos los detalles. Háblanos un poquito de ti. Mira, la R, ya que esa es la pregunta que me hace, es de Roberto. Yo soy Edson Roberto Rodríguez González. Mira, un poquito de mí. Yo, cuando incurso en la política, yo entiendo que esto fue, que la política me andaba persiguiendo. ¿Y por qué contesto esto? Porque de pronto, cuando bien joven, yo estaba estudiando en las escuelas públicas de Añasco y pertenecía al organismo de la juventud del PNP. Cuando en aquella campaña, por primera vez el Partido Nuevo Progresista, cara en Añasco, con el pasado alcalde o exalcalde, Pablo Crespo Torres, pues él me dio la oportunidad, viendo en mí, ¿verdad?, un joven líder y pues bien comprometido con los estándares y estatutos del partido, pues me dio la oportunidad de ser su vicealcalde por ese primer cuatrenio. Cosa que acepté, sin duda, sin titubeo. Obviamente, un joven de 24 años con una posición como esa, pues definitivamente que ni me lo pensaba. Así que me desempeñé en ese rol como vicealcalde de Añasco por ese primer cuatrenio. Yo decido, ¿verdad?, incursionar entonces en la parte empresarial y puse un negocio propio. Ese negocio lo puse en Mayagüez para el 97, 98 más o menos. ¿De qué era el negocio? El negocio era de equipos médicos, de infusión intravenosa, de curación de heridas, etc. Estás de lleno con ese ciudadano. Es correcto. Bueno, esa población a la que se dirige a mi negocio es al de Medicare, ya el adulto mayor. Ok. Que los atendimos muy bien con home care. Fue un negocio bien próspero, excelente, exquisito. Me encantó haberlo tenido por 18 años. Entonces, durante ese periodo de 18 años, pues me atrajo todavía, ¿verdad?, esa inquietud que tenía el haber sido vicealcalde de Añasco. Pues entonces busco en Mayagüez cómo insertarme nuevamente en la política. Y ahí esto, pues, ayudo a varios candidatos perteneciendo a su comité de asesoría política. Luego entonces participé como jefe de campaña o director de campaña de otros candidatos. Y habiendo hecho eso, pues entonces me hacen, me convierto en presidente del comité municipal de Mayagüez del partido PNP. Eso fue en el 2005 al 2007. Entonces, luego de eso, pues, sigo con mi vida privada. Esto, ahí, pues, ya incursiono más en el desarrollo profesional. Y esto, pertenezco, o pertenecí en ese entonces a la Junta de la Cámara de Comercio, a la Junta de Directores. Fui presidente de la SME, Small Business, no. Small Business. No, este, Sales and Marketing Executive, del capítulo de Mayagüez. Y luego también pertenecí a la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Y dentro de esa institución pertenecí al Comité de Transportación, Logística y Cadena de Distribución. Eso me dio una formación extraordinaria, pertenecer a la Asociación de Industriales de Puerto Rico, porque son empresarios de primer orden. Y de lo cual aprendí muchísimo en torno a decisiones importantes para Puerto Rico. En ese aspecto, pues, entonces, sigo, ¿verdad? Este, desarrollándome como empresario y comerciante. Y se me dio la oportunidad de, entonces, evaluar qué posiciones, ¿verdad? Siendo yo, entonces, la cara política y no, entonces, estar detrás de algún compañero político a los cuales ayudé. Decido, pues, que esta es mi oportunidad. Dios me pone en esta posición, basado, ¿verdad?, en los méritos. Que a veces yo lo comparo con ir a buscar un trabajo. Y yo creo que, esencialmente, de eso se trata. Porque nosotros, entonces, luego nos convertimos en empleados del pueblo de Puerto Rico. Otros que, parece que, ¿verdad?, no entienden que esa es la función de nosotros. ¿Qué pasa? Cuando uno hace esa gestión de trabajo, uno mira cuáles son los requisitos que pide esa plaza. Y uno hace una auto-evaluación honrada en sí mismo para saber si tiene los méritos para cumplir con esos requisitos. Entendiendo que, este, sí doy con esos requisitos. Yo, eso es lo que le pido, entonces, a ya quienes son los patronos. Que son los que entrevistan a uno para poder saber si en la plaza que tú estás aspirando es la que te corresponde. Bueno, pues, yo he tenido, ¿verdad?, el apoyo, el endoso, la satisfacción de que a quienes me he presentado y a los que voy a representar eventualmente, me han aceptado. ¿Sabes? Que pasé la entrevista, por decirlo así. Claro, el examen yo creo que va a ser el 5 de noviembre, definitivamente. Ya te están llamando. Mira, mira cómo suena el teléfono. Y estamos en vivo con Exxon. Roberto, ¿verdad? Dijiste. Roberto Rodríguez. Sí, 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 yo, ¿no? Pero fíjate, una cosa, ya la vena a este Héctor, la vena de él, política. No, yo digo a Héctor porque nuestro compañero aquí, para la gente que nos está sintonizando y que nos va a ver en las redes sociales más adelante porque estamos grabando, mi gente, es que esta entrevista es importante porque estamos cubriendo prácticamente nuestra ciudadanía completa de Mayagüez, nuestra ciudadanía de San Germán, la capital de Mayagüez, es para todo el oeste mega importante trabajarla, desarrollarla y tener personas capaces que puedan dirigir. Entonces vemos que ya tiene una vena administrativa, que es a lo que iba, y vemos también que tiene una vena política desde hace muchos años. ¿Qué te apasiona más? Ya te decidiste entrar directamente a la política, pero ¿qué te apasiona más directamente quedarte como empresario o ya llegarle a un público donde le has llegado anteriormente a través de intermediarios que estás exponiendo en algún momento a la política? Interesante pregunta, Yaki, te tengo que hacer esa observación porque esto es una combinación perfecta. Mi desarrollo en la política, mi desarrollo como empresario, y tengo que añadir una parte que no he mencionado, y es que me involucro como líder comunitario a través de las organizaciones de base de fe. Te explico esto un poquito. Bueno, hace ya 15 o más de 15 años que pertenezco a la Iglesia de la Viña, y hace 11 años que lidero un ministerio dentro de esa iglesia. Ese ministerio tiene que ver con ayuda a los deambulantes, a las personas que han pasado alguna crisis temporera, donde se le ofrece cierto apoyo, ya sea en seres, en ropa, en comida. Así que nosotros, yo he estado ahí envuelto en todo esto, apoyando a esa comunidad que en algún momento ha tenido una crisis o una necesidad. Eso me ha dado un corazón bien sensible y tener empatía con los marginados, con los vulnerables en ciertos aspectos por escasos recursos económicos. Y ahí tiene que estar en verdad. Y esa es una de las características de Edson, la empatía. ¿Y cuál alguna otra más podemos resaltar aquí para, entonces, empezar con alguna de las propuestas que yo tengo aquí como que el bate medio en el piso, porque los Yankees ayer perdieron. Pero estamos en planeta deportivo y es, tú sabes, delicioso poder almorzar en un busbete de esta manera con distintos temas para el pueblo de Mayagüez, nuestra capital. Por supuesto, la perseverancia, obviamente, es una característica fuerte en mí. Todo lo que he logrado ha sido así, por la perseverancia. Nadie más me ha puesto las cosas fáciles. Así que, de pronto, pues, el ser perseverante en la vida se lo recomiendo a cualquiera. No se rinda. Usted va a tener el tropezón. Pero lo importante no es cuántas veces te caiga, sino cuántas veces te levanta. Y en ese aspecto, ¿verdad? Doy ese testimonio de vida de que he llegado hasta aquí. Y si yo he llegado, cualquiera de ustedes, ¿verdad? Puede hacerlo siguiendo modestamente el ejemplo que yo le estoy ofreciendo. Ok. Perfecto. Pero bueno, Edson, ¿cuál es tu deporte favorito? Béisbol. No me digas que tú eres de los Dodgers. ¿Qué la batió? Pues, mira, este, yo soy anti-yankee, yo creo. Por lo menos es sincero, ves que es genuino. Y eso es partícipe de una buena estructura en una campaña. Ser genuino y decir las cosas directamente. Así que, sorry los fanáticos de los Dodgers, estoy herida y sin bala ahora mismo y todos los que nos están escuchando. Pero lo dijo Héctor, directo, te toca a ti. Tú tienes una pregunta. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos acá en Planeta Deportivo? Héctor, mencionaste ahorita que querías escuchar propuestas en el área del deporte. Y pues estamos en esta sala donde está dirigido a eso. Fíjate, Edson, tienes la gran oportunidad que después de haber pasado esa fase administrativa, ahora la vas a tener de forma autónoma. Porque vas a trabajar para un distrito representativo, que es Mayagüez y parte de San Germán, donde vas a ser tu propio jefe. Y todo lo que se cree de ahí y toda la legislación que sale ahí a favor de Mayagüez y de San Germán es única y exclusivamente suya. Nosotros, en nuestro distrito, carecemos un poco de lo que es recreación. Recreación y deporte, aunque están asociadas, son dos cosas diferentes. Ya cuando hablamos de deporte, hablamos básicamente de profesionales y de personas que dominan X materia deportiva. La recreación y su masificación es lo que busca nuestra gente para mantenerse en peso, para evitar la obesidad. Salud mental. Para sentirnos la salud mental. Esa es una fase que la gente la trabaja individualmente con muchos riesgos. Usted lo ve por ahí, los caminantes en la carretera. ¿Qué piensa Edson en términos de la necesidad de la fase recreacional para este distrito representativo 19? Fíjate que volvemos a hacer una mezcla de propósitos. En términos de que el deporte o la recreación puede entonces estimularte a llevarte a un deporte que te interese, con la disciplina que sea. Y de la mano de una estabilidad emocional, ¿verdad? Esa salud mental tiene que estar bien adecuada para tú tener una disciplina en el deporte. Y mi propuesta está basada en esos tres pilares. Porque esto, y de alguna manera viene como testimonio personal. Porque nos encontramos, y la propuesta se llama Academia de Entrenadores. Esto se crea de tal forma de que yo quisiera darle estructura a estos entrenadores de clubes privados. Esto, porque sabemos todos que los jóvenes, niños o niñas, dentro del curso, el periodo escolar, pues pueden pertenecer al equipo de la escuela. Perfecto. Pero una vez termina el curso escolar, ya eso, ¿verdad? Cierra. Y a donde tienen que ir es a un de estos clubes privados. Son onerosos. Entonces, no necesariamente el joven, niña o niña talentoso, va, este, tiene unos padres pudientes que puedan, entonces, insertarlos con una membresía alta. Y con unos pagos de, eh, eh, admisión de torneos, también onerosa. ¿Qué pasa? La legislación va dirigida a que ellos se puedan registrar en el Departamento de Estado como una institución sin fines de lucro especial. ¿Por qué quiero hacer esto? Dos cosas inmediatamente. Le crea confianza a esa, a esa, eh, organización deportiva para recibir donativos. Esto, porque, entonces, le, le habilita a recibir donativos legislativos que ya reciben, eh, municipales y privados. ¿Qué busco con esto, al final? Esa es la segunda, este, eh, beneficio que tiene. Que aquella persona privada o corporación privada que done a esta organización deportiva pueda, en su planilla, tener una deducción por haber hecho ese donativo. Entonces, otro beneficio que va de la mano a esto, y ahí vamos a los padres y a los jóvenes, que, entonces, bajaría el costo, si no hasta cero, por lo menos un costo bien, este, mínimo, para membresía, para, entonces, inscripción de deporte, para que puedan también tener, la, poder tener la compra de sus propios uniformes, de sus propios equipos de entrenamiento, y que puedan, entonces, participar no solo de los torneos locales, este, en la isla o nacionales, sino también fuera de Puerto Rico. Eso evitaría muchísimo. ¿Qué pasa? Te añado, entonces, la parte emocional. Estamos también incluyendo en esa legislación que estos entrenadores o entrenadoras tengan una certificación de, este, salud mental. ¿Para qué es esto? Dos cosas también. Una, de que el saber de que este entrenador o entrenadora cumple, ¿verdad?, con una salud mental adecuada para dirigir un grupo de niños y niñas. Y ahí, este, es donde nosotros los padres, ¿verdad?, hacemos un cernimiento de quién es ese entrenador o entrenadora para yo dejar mi niño o mi niña allí. Que sea una persona, ¿verdad?, este, bien, recta, íntegra, de que su, esto, salud emocional está capacitada para manejar mi niño o mi niña cuando está en las prácticas. Que no, de pronto no le vaya a sacar un grito, de pronto no vaya a, ¿verdad?, este, como hemos visto en ocasiones. Sí, para eso se hacen sus investigaciones. Abuso, este, ¿verdad?, sexual contra alguno de estos niños. Así que ya limpiamos esa parte de esa salud mental de ese entrenador. Ahora vamos. También están capacitados para detectar la conducta inadecuada de una niña o un niño. Porque tienen esa capacitación de, a temprana edad, tener este, el señalamiento de que, mira, papá, este, he visto a tu niño o a tu niña con una conducta no adecuada. Vamos a canalizarlo y vamos a llevarle a buscar una salud, ¿verdad?, una ayuda, este, salud brista que lo ayude, entonces, a tener la disciplina adecuada para la participación, ¿verdad? La destreza de ese deporte y tener una conexión social e integrada con el resto de los jóvenes que están participando ahí. De eso es que se trata, o sea, porque, este, llevar a otro nivel el desarrollo de esos jóvenes a temprana edad pudieran ser unos increíbles, entonces, este, deportistas para representarnos a nosotros en cualquier disciplina. Y esa es, básicamente, la legislación que quiero llevar a cabo. Y prácticamente eso incluye ya ahí la salud, el ejercicio, lo de la diabetes, un sistema inmunológico saludable, porque esto va en todos los sentidos de la palabra. So, que hablamos ya del deporte, ¿cómo vamos a trabajar entonces con los envejecientes? Nuestra edad de oro, que es tan importante y que hay muchos solos. Ah, Héctor. Pues, sí, mira, esto, teniendo ya la base para trabajar con los adultos mayores, esto, tenemos... Hay ejercicio también para ellos, ¿no? Exacto. Si nos vamos a mantenernos en la línea de la recreación, este, es tan importante como para los niños o niñas, este, de temprana edad como los adultos mayores. Pues, sí, pues, vamos a identificar parques pasivos donde tengan contacto, ¿verdad?, con la naturaleza, este, hagan deportes pasivos como la pesca recreacional, que ya estamos habiendo identificado el potencial que tiene la Bahía de Mayagüez para, este, crear ese contacto con la naturaleza y sacarle provecho a esa bahía tan hermosa, que, obviamente, ahora no la vemos de esa manera, pero eso es un diamante sin pulir. Y entonces, ahí estaríamos, este, creando, este, un paseo tablado, estaríamos creando buceos recreativos, que, de pronto, esto, vamos a estar en contacto, en comunicación con recursos naturales, este, con, este, wild life. Sí, vida y pesca silvestre. Correcto. Esto, para entonces, eh, eh, hundir ahí un, 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 una estructura, no necesariamente tiene que ser un barco, pero que, entonces, eso llame al, al, al turismo de buceo, para, ¿verdad?, tener avistamientos, estudios biológicos a través de, de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, este, que, este, esos jóvenes puedan tener estudios biológicos marinos dentro de esta bahía. Eh, y, y, este, incluso, esto, podemos irnos más a la diversión, esto, que, entonces, paseos en bote, de estos party boats que los tenemos en digital. Sí, exactamente. También las adyacentes los tienen. Exactamente. Todo eso, ¿verdad?, en conexión con, 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 con la municipalidad, ¿verdad?, porque esto, al yo proponer esto, pues, yo tengo que buscar el dinero legislativo para que se logre a través de una iniciativa también del, del, del municipio. Sí, pero, pero, pero sí estamos, este, encaminado a eso. Igualmente, en la parte que me compete, de, el, el, el poblado Rosario, Oconuco, Duey, Caín, esa, esa zona que es la del campo de San Germán, esto, estoy proponiendo también en esa, en esa parte alta de la costaña. Sí, este, este, atender también al adulto mayor con, con recreación también, pero, sobre todo, este, seguridad, este, y atención a las emergencias médicas. ¿Qué le has dicho a las personas que visitan, que, que has visitado en esa región de San Germán? ¿Cara nueva y se sorprende? Sí, por supuesto. Especialmente que, este, la combinación de yo decir, es la primera vez que participo en una, en una, este, posición electiva, esto, pero tengo experiencia política, tengo experiencia administrativa de instituciones de base de fe, esto, soy líder comunitario, eso me, me pone, ¿verdad?, esto, me separa de los otros candidatos que, este, opositores de, de esta misma, este, región. Exactamente. Y Mayagüez, ¿cómo te recibe? Excelente, extraordinariamente, esto, siendo acá, entonces yo de Mayagüez, y participado más activamente en la, en la política de, de Mayagüez, pues, tiendo a estar más, más reconocido en esa área. Yo, desde el 2005 que te dije que fui presidente del, del, del partido, del PNP, del comité municipal, pues, esto, eso me, me ayudó, ¿verdad?, a, a, por lo menos, ya tener un sector que me conoce. Y, 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 y el otro sería el sector empresarial que, al tener casi 20 años como empresario en Mayagüez, pues, definitivamente que, este, la gente, eh, me acepta, me, eh, he mantenido, eh, que de usted ganar no va a haber esa corrupción, no se espera corrupción en la oficina. El, el récord, el récord está ahí, el récord, el récord, por, muy bien, este, he traído el tema, porque, esto, hay candidatos que te dicen, mira, te, te prometo que, este, voy a cumplir de contar el, eh, x, y, z, este, eh, y, dame tu voto de confianza, ok, pero, yo también pido el voto de confianza, pero basado en qué? Pues, mira, mi récord está ahí, tengo una hoja de servicio extensa que está para, eh, el, el, el rigor del elector que quiera evaluarme, pues, definitivamente me he mantenido una persona íntegra, esto, transparente, sin ningún, este, situación, eh, verdad, este, fuera de, de, ilegal. O sea, no, no, no existe eso en Edson Rodríguez como, este, aspirante al Distrito 19 como representante a la Cámara. Fíjate, Edson, eh, curiosamente he estado también cubriendo diferentes actividades en mi parte periodística, he visto el carisma como te reciben. Sí, me he percatado, eh, tienen una gran encomienda en este, en este distrito, que ha tenido como que mucho más de lo mismo. O sea, que tienes la gran oportunidad de hacer la diferencia. Así es, y, 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 hablando de diferencia, ¿verdad?, y, y tratar de, de separar, eh, lo típico, ¿verdad?, que se, se le ha ofrecido al, al distrito, en, en, en eventos anteriores, eh, me hace sentir, ¿verdad?, eh, privilegiado en que mi preparación, sin pensar de que iba a estar aquí en este momento, eh, o, aspirando a una, a una posición tan, tan, este, importante y con tanta responsabilidad, pues, yo creo que esto, todo va basado en, en el tiempo de Dios. ¿Te sientes seguro? Me siento seguro, porque esta posición, quien me, me puso aquí fue Dios, ¿sabes? Y, en ese aspecto, eh, te quiero decir que el tener la experiencia administrativa y, y aspirar a una posición donde el representante o la Cámara de Representantes es donde se conforma, donde se, este, analiza el presupuesto de Puerto Rico. Pero, definitivamente tienes que tener conocimiento administrativo para hacer una buena distribución del presupuesto del país, porque no solo llegar ahí, este, y decir, y preguntar cómo se hacen las cosas, que son los legisladores que más caro nos sale al, al país, porque entonces terminar, terminan contratando asesores porque no saben, no tienen el conocimiento de cómo hacer las cosas. O sea, bueno, pues, entonces vamos a elegir a tu asesor en lugar de haberte elegido a ti. Así que, en ese aspecto, este, con este conocimiento que tengo de haber sido, este, empresario, eh, y administrador de, eh, instituciones de base. No le tienes miedo a lo que venga. Para nada, me siento tan seguro, porque incluso la preparación dentro de las organizaciones profesionales que he estado, eh, ocupando sillas en la, en la junta de directores de, 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 de estas instituciones importantes, pues, sé cómo, cómo, cómo manejar estas situaciones allí en el hemiciclo, que, este, como hemos visto, pues, son, son fuertes, ¿no? O sea, ve, pues. ¿Dónde estás caminando en estos días? Antes de que ya el martes los votantes elijan su candidato, ¿y qué esperas de los candidatos? ¿Qué esperas de los votantes? ¿Qué esperas de tu entorno? ¿No? Claro. Eh, sigo caminando. Esto, esto para mí no termina. Hasta, hasta el día cinco, esto va a continuar de esta manera. Yo no he soltado, este, los tenis, porque me tiro a la calle una vez que termino. ¿Estás gastado? Varios de ellos. Este, sí, y yo espero del electorado que, que evalúe eso, ese sacrificio, ese esfuerzo que hemos puesto desde principios del 2023, ya desde enero nosotros arrancamos a hacer esta campaña puerta a puerta, presentando propuestas responsablemente, presentando proyectos, ideas, este, haciendo, este, acuerdos colaborativos, y, y, y esto no para, ¿sabes? Nosotros hemos, hemos diseñado esta campaña basada en que ese primer día que, de esa primera sesión legislativa, ya nosotros tenemos la agenda llena. O sea, no vamos a estar allí mirando el celular, o mirando para el lado, hablando con el otro, no es que tenemos trabajo que hacer desde ese primer día. Y eso es lo que me ha dado la preparación de, esta campaña no es ir a entregarte un, 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 un papelito, este, no, es que mira, te propongo esto, o dime cuáles son las necesidades de ti. ¿Cuál va a ser la propuesta más difícil que te enfrenta antes de irnos a la primera pausa con Planeta Deportivo? Pues mira, yo diría no difícil en términos de que, de que corra y sea aceptada, es que cambiar el pensamiento de la gente que yo traigo la propuesta diseñada para abrir el centro de trauma con, con los recursos recurrentes para continuar y que sea autosustentable. Porque yo no estoy diciendo voy a abrir el centro de trauma, yo te voy a decir cómo mantener un centro de trauma, que es muy diferente. Esa es una gran medicina lo que usted está hablando. Por supuesto, por supuesto. Y es, por eso te digo, no, no me va a ser difícil. Ese es un gran reto. Claro, pero vuelvo y te repito, el reto es la incredulidad. No que el proyecto sea, no sea viable. Pero esto está bragado desde la A a la Z. Bueno, pero esto le cubre a toda el área oeste, así que son cientos de ciudadanos que te están escuchando a esta hora de tu rico almuerzo. Yo me estoy comiendo un rico chocolatito, Exxon. Y ustedes los que nos están sintonizando en la 9.90, están escuchando a Exxon Rodríguez, quien va a estar ahora este martes esperando que usted le dé ese voto de confianza. ¿Qué le quieres decir al público? Que te está escuchando, al que te va a estar viendo en la noche, en la tarde, y cuáles son las plataformas donde te van a estar escuchando de nuevo y que repasen todas esas propuestas que tienes en tu plataforma, porque son muchas. Hoy hablamos más que de dos realmente, y dos que son extensas, porque el Centro Médico, esto es una noticia mega positiva en tu plataforma de trabajo. Así es, así es. Bueno, a mi electorado allá afuera definitivamente estudien a cada candidato y candidata. Estudien qué les proponen, pero sobre todo, qué han hecho en su vida profesional, en su vida de servicio a la comunidad, en su vida de servidor público. Esto, cómo le ha servido a la gente, más allá de atender sus propias condiciones personales. Así que, eso es lo que yo les presento. Poner mi talento, mi experiencia, mi integridad y mis resultados para que haya un Distrito 19 de progreso. Y mis legislaciones y mis propuestas no están únicamente basadas en el Distrito 19 de Mayagüe y San Germán. Me impactaría todo el oeste. Y tengo unos buenos compañeros y compañeras que, de ser electos también, vamos a trabajar de la mano, porque vamos a ayudar a que el oeste progrese, a que se respete, que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que tenemos. Y eso es lo que yo te propongo. Este 5 de noviembre, el Distrito 19 avanza, votando por Edson Rodríguez. Número de teléfono, las personas que quieran comunicarse contigo, que tengan ganas de seguir de, mira, de Rolling Pink con su candidato de preferencia y que ahora seas tú porque te están conociendo. Claro. Pues sí, pueden seguirme en las redes sociales como Edson, y aquí voy a poner Edson R. Rodríguez González. Ahí fue que sacaste de la R. Sí. Edson R. Rodríguez. Me puedes conseguir en Facebook, Instagram, en TikTok, y también en YouTube tenemos un canal donde estamos presentando todas las propuestas. Entre allí a mi página y dele like, sígame, para que usted se empape de qué es lo que nosotros estamos trabajando para presentarlo en esa primera sesión legislativa. Dame esa oportunidad, no te voy a defraudar. Perfecto. Gracias, Edson, por estar aquí compartiendo con nuestro público. A esta hora rica del almuerzo en Planeta Deportivo, son las 12 con 37. Oye, Héctor, ¿te fuiste a Júpiter o llegaste de la Luna? Yo no sé, pero como que él quiere un, mira, un churrasquito, quiere algo de comer. Ya me pide borrar y está. Oye, hemos disfrutado ese plan de trabajo. Claro. Hay una persona joven con preparación administrativa que, según escuchamos, sus planes y su profundidad vienen a hacer la diferencia. Y eso es lo que tiene que buscar el votante. Esa persona que viene a hacer la diferencia. Y, sobre todo, que nuestros candidatos no se nos pierdan allá en la Cámara y que los tengamos también presentes en el distrito en diferentes momentos, ¿verdad? Porque sí sabemos que ellos tienen un trabajo fuerte que es allá, pero una de las que he escuchado en varias administraciones, que sus representantes, eso se, como que... El válvulo les afecta. Sí. Sí. Y lo digo en tono positivo. Eso es parte de, ¿verdad que sí? Bueno, nuestro público ya conoció aquí a nuestro candidato representante por el distrito 19, Mayagüe, San Germán. Mi pueblo favorito es San Germán, Exxon, para que lo sepa. Así que mucho éxito, muchas bendiciones y te deseamos lo mejor, ¿verdad? Y que ese martes puedas lograr este proyecto tuyo que tienes en tus manos y estas nuevas metas. Claro que sí. Muchas gracias, Jackie y a Héctor por tenerme aquí en su programa. Claro que sí. Usted me quiere ver algo. Exxon, ¿cuál es tu distrito? Deni Morales, candidato a la alcaldía. Por el Partido Progresista. Me alegra poder escucharte por primera vez en Planeta Deportivo. Ya te había podido entrevistar en otras ocasiones. Pero me parece bien interesante cuán calientito y cuán caliente está la política en el pueblo de Aguadilla. Deni, antes que nada, ¿cómo te encuentras? Estaba muy bien, ya estamos, ya estamos, ya estamos ahora mismo, han sido trabajando con lo que es el otro adelantado. El voto adelantado por correo comenzó hace varias semanas ya no va a tratar de decirse. Y en estas semanas, en el día de hoy, en el tercer día, comenzó lo que es el gobierno de votos al domicilio, ¿verdad? Y que también ya nuestro equipo electoral ya la... O sea, para que el derecho ya las elecciones comenzaron con el voto por correo. Y en estas semanas ya está con el voto domicilio. Que tenemos nuestro equipo electoral dentro de la calle buscando esos votos. Es de las personas que solicitaron que... Tengo una duda y es que personas que nos escuchan en el pocillo mañanero temprano a la mañana, en la 93.3 FM, me dicen, ¿cómo es esto del voto adelantado? ¿Qué le tengo que decir a Deniz Morales? Es que como que me siento un poco, no sé, y hay gente que me quiere, pues, como que vota por acá y aconsejar el voto. ¿Cómo estás trabajando toda esta dinámica? Nosotros estamos promoviendo el voto interno a La Palma en las tres papeletas para dar el equipo concreto a nuestro gobernador, a Diego González, con la gente que se necesita para que todos de sus labores y su política pública pero de igual forma, también es muy importante este voto interno a La Palma en la papeleta municipal, para yo poder bien interno a la gente conmigo y yo también poder hacer mi política pública, como tanto queremos reconstruir a Guadil. Obviamente, pues, estamos viendo muchas campañas con las redes sociales, muchas campañas con los anuncios de radio, de televisión, pero obviamente, pues, que este es el mensaje que a todo Puerto Rico, ¿verdad? Sobre la gran importancia de los que todos los estadistas y progresistas pueden ir a la palma, pero la agencia ha sido un llamado a todas las personas de Guadilajara que aunque no milite nuestro partido, en Guadilajara, por lo menos, no estén de acuerdo con la administración de parte que estamos viviendo estos cuatro años bajo este partido, ¿verdad?, y que exige la charla de Salud de Guadilajara. Que ha sido una oportunidad para poder entonces separar la tabla de Guadilajara, realmente, porque estamos viendo un progresista, un pueblo que no hay ningún tipo de ayuda a los enriquecedentes, que lo único que ha venido a hacer fiesta hay de Guadilajara, y con eso lo vive el pueblo. La última vez conversamos y hablamos de que se había llevado algo a los tribunales, no sé si es que los rótulos de ustedes no se podían añadir en Aguadilajara, ¿verdad?, establecerlo en algún lugar en específico, o se lo habían dañado. ¿Qué pasó con eso? Bueno, aquí hubo dos sucesos contra mí. El primero, porque como una vez nos organizamos nuestra primaria el pasado 2 de junio, el día 3, el alcalde, utilizando obviamente su poder como alcalde y sus empleados y fondos municipales, utilizaron a los empleados de política para arrancarme y destruirme, prácticamente, alcalde, y toda mi propaganda política. Mi propaganda política, lo único que decía él, tenéis morales alcalde de 2024, somos uno. O sea, que él no decía, bota, esto es de junio, por el número uno, la papeleta, nada de eso. O sea, porque nosotros teníamos los números para ganar, esos mismos rótulos eran para dejarlo hasta noviembre. Claro, lo difícil, que es la reclamación de fondos para un aspirante, no es impugnante. Y eso, obviamente, culminó que ellos necesitaron una creyente para tanta justicia, y la misma ya culminó. Y refirieron, luego de la investigación, al alcalde, el alcalde Morales, a él que le hubo una venta, porque todos los empleados y los supervisores dijeron que esa instrucción que vinieron del alcalde. Obviamente, para ganar una ventaja política contra su jefe, ¿verdad?, que es el alcalde impugnante. Luego de eso, obviamente, si es el alcalde, Julio Morales, y de una manera frívola, hasta de forma ignorante, porque es que no cabe otra palabra, me hacen la demanda, porque yo no pude a la carretera número 2 de Aguadilla. Y me demandó a mí, pero no demandó a la senadora de Mayagüe Aguadilla de su partido, ni otros conspirantes que estaban ahí. O sea, que fue una demanda selectiva en contra mía, porque, obviamente, ya habíamos varios candidatos que habíamos hecho lo mismo. Y solamente me mandó a mí. ¿Sabes? Y, obviamente, cuando nosotros contestamos a nuestra demanda, no me quedó más de menos que retirarla, porque, obviamente, lo que hizo fue un papelón. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje le envía Denis Morales al actual alcalde? Que recuerdo que en los días que le queda la oficina, que este próximo 5 de noviembre, lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Porque él dice, hace poco estaba enviando una grabación de un programa de una grabación de las editoras conocidas aquí en Aguadilla, donde él dice que él está tranquilo, que está arrasando con los fotos, porque el tiempo va a revalidar. ¿Y por qué, entonces, yo le hago esta pregunta a Echale Júlio Hernández? ¿Por qué él está llevando compras a todas las personas de mayor edad a los centros geriáticos de Aguadilla? ¿Por qué él está llevando compras a las personas que están recogiendo los sobres de roto adelantado? ¿Por qué está repartiendo ahora más de 2.000 zapacones a personas que hace dos años los solicitaron? ¿Usted entiende que tiene miedo? ¿Usted entiende que tiene miedo a perder estas elecciones? Tiene miedo y sabe que le vamos a sacar. Él sabe que lo vamos a sacar. Es un alcalde que no ha hecho nada en cuatro años más que botar dinero como si fuera sola de esa persona. Una persona ha fracasado en todos los aspectos aquí. La seguridad por el piso, las impuestos que tienen a ver por las nubes. ¿Ustedes conocidos municipales en seis años? Aquí no hay deportes. Aquí no hay ayuda para pequeños comerciantes. Aquí no hay ayuda para el envejeciente. Aquí lo que hemos visto es que lleva casi 7 millones de dólares gastado en fiesta en todos estos años. Lo único que hemos visto es enriquecerse, obviamente. Todavía estamos esperando que es concierte las preguntas de dónde sacó tanto dinero en seis años y medio. Y obviamente gastar dinero en fiesta en enviar que ya fue señalado por el Contralor. Y hubo casos excesivos ahí enviar. Claro. Dennis Morales, candidato a la alcaldía por Aguadilla. Te pregunto yo. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que nos presenta? Estamos en Planeta Deportivo, un programa de deportes de 12 a 1. Saludo a toda la gente que nos sintonizan a esta hora del mediodía. Buen provecho. Estamos en la luna en estos momentos, acompañado de nuestro compañero Dennis Morales del área oeste. Y te pregunto yo. Esto es como si fuera una segunda capital, porque está Mayagüez y Aguadilla es bastante grande, espacioso, bonito. ¿Cuáles son las propuestas en deportes? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué le presentas a nuestros ciudadanos? Bueno, lo primero es que hay deportes, ¿verdad? Hace ya varios años y estamos trabajando con esto. Tengo una propuesta que voy a crear lo que es el Centro de Desarrollo Acortivo Aguadilla. En fin de las instalaciones de Quiera Antiguo CKB Municipal, que pasó al gobierno estatal. Y obviamente vamos a abrir ahí y va a pasar a Aguadilla. Para entonces nosotros crear y poder tener las facilidades como queremos. Para desarrollar los niños desde pequeños. Vamos a hacer que tengamos todas las facilidades como queremos. Vamos a ir a las escuelas públicas y privadas, empezando desde quinta, que haya esos niños, que quieren apreciar diferentes instituciones de deporte, para entonces empezar a desarrollarlos, y que puedan en un futuro competir, y hasta poder representarnos a nuestro pueblo, y hasta a nuestro país, en futura competencia de competencia. Es bien importante que no es solamente van a hacer posibilidades para que los que estén para jugar o los de otros pueblos vengan a participar. Es para desarrollar. Porque nosotros llevamos a él muchos años. Que no sabe un chalo delgado, que no sabe un baloncelista, que no sabe un poligolista, que hay alguien reconocido en cualquier disciplina. Y eso es lo que queremos enfatizar. Aquí vamos a tener la misma oportunidad que tienen los de residencia en el público, que tienen las escuelas privadas. ¿Verdad? Porque venimos a ayudar a todos los niños aguardianos que quieren aprender disfunciones de disciplina. Obviamente es gratuito. Aquí no se les va a cobrar ni un solo peso a esos gran padres, ¿verdad? Que van a llevar a sus niños, para que puedan, obviamente, venir a los de los partidarios y a aprender deporte. ¿Por qué? Porque con esto no solamente adaptamos el crecimiento deportivo aguardiano. Aquí ayudamos a compartir, a ver si de infantil. Ayudamos lo que es aprovechamiento académico, mente sana de cuerpo sano, la decepción escolar. Porque vamos a estar dando también muchas competencias dentro de los de los sistemas aguardianos para que en todas las disciplinas, para que puedan venir a competir. Una vez ya aprendan a jugar, entonces hagan los equipos a las diferentes escuelas y puedan también competir. Como salvador, voy a crear también un futuro de las olimpiadas aguadillanas. De todos los niños, de todas las disciplinas, para representar los barrios de donde vivan en una olimpiada municipal de aguadilla. y vamos a hacer ese deporte. Ya no. Yo he sido deportista toda mi vida y he tenido gracias a Dios las oportunidades de jugar diferentes deportes a nivel federativo y también con ella porque viene a la universidad de aquí de Puerto Rico a nivel light. ¿Cuál es tu deporte favorito? Me encanta. ¿Cuál es su deporte favorito? Bueno, por lo menos lo que yo he valenciado y he podido representar el video muy igual. Y obviamente es el bowling. Yo ahora mismo con Peter Bowling y obviamente también tu juego golf. Sein golf jugué federativo, son golf de internet, el cerciado para un cierto que era jovencito cerciado. O sea, yo honestamente le puedo decir que a mí me encanta el deporte. Y no es que estoy creando esto porque obviamente para una campaña política es que yo creo en el deporte porque yo sí que me gusta. Y hemos visto ahora mismo que ella es que me gusta o la vida. O sea, no sabe que he hecho nada por el deporte porque la única liga que hay de vehículo es una liga privada que los padres tienen que pagar para después esperar un reembolso del municipio. O sea, si se hiciera un plan municipal eso no tenía que ocurrir ya. O sea, ya todos los puntos están disponibles para que entonces el municipio adquiera todos sus cartos y los padres lo tengan que poner solo donde está su bolsillo. Correcto. Hablamos de la educación porque el deporte va de la mano pues con la educación con las escuelas. ¿Cómo vamos a trabajar las escuelas de Aguadilla? ¿Qué propuestas le tienes a lo que son los maestros? Esa continuidad porque tenemos a veces niños con unas condiciones especiales y a veces los T1 no se encuentran directamente en las escuelas y muchos de los niños y los padres pues sufren las consecuencias. desde el COVID para acá han cambiado muchas cosas pero ¿qué propuestas nos tienes para las escuelas de Aguadilla? Primero que todo voy a empezar con una propuesta de educación yo soy educador a nivel universitario tengo un doctorado en educación con profesor y de Arco casi culminado que me falta un curso y con el permiso y termino que lo tuve que tener este año por razones políticas y tengo una propuesta de lo que es traer lo que son las tutorías de matemáticas ciencias en inglés para niños de casos de cursos para niños de casos de cursos que tenga el tipo de matemática y que el papá no tenga 40, 45 dólares para pagarle una hora de tutoría como que es lo que están cobrando ahora que el municipio va a tener disponible unos puntos para tener estos maestros que ya tengan esta maestría cuando están muchos doctorados para que entonces también den esas tutorías de esas materias a los niños y a su vez pues obviamente se les da un intento económico a esos maestros que vamos a contratar vamos a estar dando también talleres a todos los maestros de Aguadilla a todos los trabajadores sociales psicólogos que trabajan para demandar la educación que en adición a los que le dan el departamento de educación que ellos tienen que a veces incluir en gastos personales para coger sus edad de las educaciones continuas para eso como nosotros vamos a traer esos talleres para que ellos también se puedan ver y obviamente vamos a estar trabajando con muchas cosas en unión al departamento de educación en todo lo que podamos ayudar a hacer con el mantenimiento de las mismas escuelas que abrile se tarda un poco pero con una buena comunicación una avianza con el departamento de educación que se puedan compartir los votos nosotros con otros personas vamos a ayudar a que por lo menos las escuelas de Aguadilla estén intactas que estén limpias que estén disponibles en todos los años de este año por la educación Me parece bien interesante esta propuesta de educación también la de obviamente de deportes pero hay tanta necesidad de ayudas para las familias con los niños porque hay muchos padres que hacen desesperadamente todo lo posible por tener sus tutoras y sus tutores a los niños esto sería súper beneficioso si de verdad pudieses lograr esta ayuda para todos los niños del pueblo de Aguadilla esto sería grandioso Denny Denny me preocupa ya que yo estaba en este tema vamos a tener una propuesta también para las madres solteras que no puedan estudiar vamos a hacer una alianza con diferentes universidades que tengan diferentes programas y vamos a tener un centro vestido de niños específicamente para madres solteras que no puedan estudiar o que no tengan quien a estudiar sus niños ¿por qué? porque yo soy educador a nivel universitario y eso es importante que es estudiar y obviamente pues vamos a tener esa propuesta para que estas personas puedan ver a sus niños pequeños que hacen parte en un cuidado aguadillero para que ellos puedan ir a estudiar y regresar y por eso hacer más cosas que definitivamente hace falta la educación en Puerto Rico está por el piso Aguadilla es un pueblo grandísimo entiendo yo que vas por buen camino con estas propuestas te pregunto yo la seguridad que es tan importante y en estos momentos estamos viviendo como que momentos intranquilos en nuestra isla pero como candidato a la alcaldía por el pueblo de Aguadilla te pregunto cuál es la propuesta que ofrece a la ciudadanía para más seguridad excelente pregunta y obviamente como todas mis propuestas son basadas en mi experiencia fui policía de 18 años de esos 18 años he investigado en el asesinato en el homicidio y obviamente 5 de ellos también estuvieron tan por teléfono alicado que tengo mucha experiencia y de preparación de lo que es la seguridad venimos con un plan de seguridad que realmente los aguadillanos sientan y puedan ver la presencia policial y la policía en toda Aguadilla aquí ahora mismo no hay policía trabajando en una de la madrugada lo tienes a todos trabajando de día y dime tú si no es mejor que cuando todas las personas están durmiendo que se sientan que las patrullas están por todos los barrios haciendo esos patrullas preventivos evitando los delitos tipo 1 que son los escalamientos los robos y esas cosas porque obviamente de eso se trata la seguridad es 24-7 pero más aún cuando es 2 de noche porque ahí es cuando ocurren malos delitos después de las días a las 11 de la noche y por eso es muy importante en los 24-7 una policía que sea profesionalizada que no tenga nada que envidiarle a una policía de Nueva York que sean que tengan la preparación necesaria para hacer intervenciones por ejemplo en un pacto una persona que no pueda llegar al hospital para que ellos puedan asistir a ese pacto que puedan hacer una serie de intervenciones en lo que diga una ambulancia para estabilizar un paciente que tenga alguna fractura expuesta alguna traje de elección que tengan esta preparación que sean muy disposes en todo sentido para dejar desastres naturales que puedan ocurrir y en adición a eso vamos a crear la unidad marítima pero con deschate con los buzos que prepararon para atender cualquier desastre o enigentes que ocurre en el mar vamos a tener la policía turística que van a tener todos culpa y discos que también van a tener preparación para hablar el idioma de teña lenguaje de teña para personas de la que sean sordopuras que puedan entonces comunicarse con lo que es la policía turística pero sobre todo que en esas aguas donde sabemos que son áreas donde los turistas nos visitan siempre existe la presencia de un policía primero que todo para la seguridad y segundo para rindar personas ¿cómo vamos a desarrollar la economía los comercios que ese empresario pueda aumentar el flujo de ventas y que también la empleomanía ¿verdad? se logre aumentar con cada uno de estos comerciantes y empresarios que invierten en Aguadilla ¿cómo vamos a atraer a nuevos empresarios a poder desarrollar ejemplo ese hotel que todavía en las cadenas en la cadena cerca de de acá de las de las cascadas no se ha podido trabajar como se supone ¿cómo va a ser el desarrollo para Aguadilla? primero en mi propuesta de desarrollo económico vamos a estar trabajando lo que es la intención vamos a incentivar ¿verdad? vamos a promover que por lo menos en nuestros primeros cuatro años de gobierno tengamos 40 nuevos oficinas ¿cómo lo vamos a hacer? creando la oficina de Small Business la Registration Municipal donde va a haber una oficina donde vamos a escoger 10 propuestas por año si tenemos la bendición de Dios pues pueden aumentar a 15 o hasta 20 para poder entonces identificar estas propuestas de esos nuevos comerciantes que quieren emprender pero que no tengan los recursos para hacerlo porque con fondos municipales con fondos estatales y con fondos federales que sirvan para estos medios a través de esta oficina vamos a impulsar el nuevo comienzo de las personas que quieran les dar emprender y que necesitan esa ayuda para poder hacerlo obviamente vamos a darle lo que va a ser sin permiso por un año vamos a buscar el local identificar que las personas puedan tener una renta cómoda en este primer año en lo que pueden ver no poder sobrestarir y echar para adelante y luego entonces del año es que puedan comenzar a cumplir con sus obligaciones tanto municipales como internacionales pero es bien importante mover esta ayuda que aquí en relación a los hoteles hemos visto que pintaron con ojos y plantillos que había resuelto el problema del hotel hace tres años atrás dijeron que había resuelto el problema del hotel y el hotel cerrado aquí obviamente vamos a buscar y es verdad que hay cadenas de hoteles que están disponibles que el interés del hotel si no podemos trabajar en este mismo hotel como lo que son los F&B que sea en apartamentos que sean disponibles para personas que quieran venir a rentarlos por semana por día aquí en Aguadilla para que estén con todo municipal que todos son ingresos que quieren dentro del municipio porque obviamente algo que se pueda vender y que se promueva la gente lo puede comprar pero mientras no le den una promoción como la pista de patinar ingeniero que teníamos aquí en Aguadilla aquí una de los íconos la única pista de patinar ingeniero en el Calibre y viene ese individuo después de esos cuatro años y la quedó y la hizo de madera cuando tenemos un paseo Real Marina Carlos Méndez Martínez que es verdadero nombre y obviamente que ahí pueden los niños los adultos patinar de gratis hay gente en vez de tener la visión de poder vender esto bien de promocionarlo bien con hoteles con los clubes con las iglesias con las clases graduadas por todo Puerto Rico para tener esas visitas que subiste todo el año no, decidieron cerrarlo porque no tienen la visión porque lo que quieren es decir resolví esto pero ya lo hice algo pero ya se optaba algo que era un pique a nivel que nos ponía agua limpia sobre otros pueblos con algo que tenemos como las cascadas que somos solamente dos parques agoticos en Puerto Rico y ahora mismo el cerebro que abrió la cascada pero que de que celebrar que si eso está desde Alfredo González Pérez que fue el que abrió la cascada y si tú vas a las cascadas y aguadillaron caídos la mitad de la chorera no sirve o sea que o sea que tanto dinero votando en fiesta como día al principio de la entrevista casi 7 millones de dólares en fiesta y tú me dices a mí que tú no pudiste sacar un presupuesto para arreglar esa chorera en 4 años como el coiceo voy a repetir la promesa el frito de la promesa del coiceo y me dices a mí que en 4 años tú no pudiste hacer eso pero lo prometió lo prometió para el 2020 para que la gente votara por él y en 4 años no sacó ni un permiso de uso para poner las ideas en la piel y ahora quiere volver a coger a los habilidades de tonto porque tenemos un alcalde de la administración que no cree en el deporte no cree en el deporte y obviamente eso es lo que no podemos caer aquí las propuestas si las decimos tenemos que caerla por eso si Aguadilla me ha dado la oportunidad y si tanto para mi codio me ha dado la remisión de dirigir a los niños de Aguadilla aquí en los primeros tres años se va a trabajar duro para entonces que en el cuarto año uno cogerlo suave pero tenemos un alcalde que vino tres años y medio a cogerlo suave y ahora en 90 días que faltaban para las elecciones ha querido tratar de engañar a la gente con cosas que nunca hizo en los tres años y medio que llevaba documento por eso es que no se le puede dar una oportunidad usted solamente voy a hablar escucha evalúe si lo que yo estoy diciendo es cierto o no si usted aunque no me dice nuestro partido si usted no está de acuerdo con esta administración tenemos una oportunidad aquí para poder cambiar una acción real es una persona que vengo que se ha servido al público de educación algo aliado de corazón y sobre todo quedamos en la ciudad y vengo con el destino del punto de trabajar no tiene miedo de enfrentarse no tiene miedo de enfrentarse al alcalde actual en un debate usted se atreve a pararse en la plaza y emplazar o vamos a emplazarlo a un debate por el pueblo de Aguadilla yo te voy a hacer honesto a un niño me acuerda que se le meten el miedo aquí en el auditorio que nos tenemos y le seguimos pero honestamente los debates los tienen las personas que están atrás y hoy honestamente yo tengo mis propuestas yo tengo mis todos ahí listos tenemos nuestro equipo electoral listo yo no tengo aquí nada por qué preocuparme que sea la voluntad del pueblo de la primera vez de Papito Dios y segunda del pueblo de Aguadilla pero la realidad honestamente los que piden el debate y todas las personas que están detrás de la policía no se sabe y directamente aquí ya hay propuestas y se evalúa la página de la charla de su página mía política la está llena de propuestas yo estoy deslomerando y dico que vaya nada de eso lo que están ahora que están diciendo vamos a hacer esto pero ¿dónde estuvo la charla de Aguadilla estos tres años y medio? ya hace cuatro años que vale incumbre lo encuentro con mucha energía lo encuentro con mucha energía y en estos días ¿cuáles son los próximos pasos de usted? ¿en dónde la gente lo puede conseguir? ¿qué va a estar pasando con la candidatura de Denise Morales en estos próximos días? porque ya lo que queda es poco para las elecciones estamos a leer de 11 días para las elecciones ya prácticamente estamos comenzamos las elecciones ya prácticamente como en la primera entrevista con el voto adelantado estamos todos los días dando alientamiento a nuestros 350 funcionarios de colegio que tenemos listos para defender ¿verdad? cada voto de todos estos estadistas progresistas y de todos los aguarillanos que quieren un mejor Aguadilla y que no quieren esta administración me falta como día a principio ahora lo que nos entra es la parte de la electoral estamos invitando a todos los aguarillanos y personas que nos quieran seguir ¿verdad? a nuestra caravana de triunfo este próximo domingo que vamos a estar desde las 3 de la tarde encontrándonos frente al People Place en el barrio Palma de Aguadilla donde vamos a salir en caravana de triunfo por toda Aguadilla por toda Aguadilla y vamos a terminar nuestro comité que ubica ubica en la carretera 107 frente a hotel en Paro aquí en nuestra hermosa ciudad de Aguadilla todas las personas que quieran apoyarnos en nuestra campaña aunque no quiten nuestro partido necesitan ir y con mucho gusto le damos una bandera de los morales para que sea parte de la caravana de triunfo y obviamente pues tenemos visitas pautadas tenemos otros raris vamos a hacer otras ¿verdad? para ayudar a nuestra futura representante del distrito 16 dice Alparo porque aquí en Aguadilla tenemos dos representantes Wilson Román Aguadilla y también vamos a tener entonces al distrito 16 dice Alparo lo que nos toca es el barrio Guerrero de Aguadilla ella también también sabe que es el pueblo de San Sebastián vamos a estar haciendo una charavana aquí en el barrio de Aguadilla para ayudar a nuestra próxima representante ¿verdad? a manera de decir pero las personas que quieren constatarlo nos pueden buscar en las redes sociales por Dennis Morales ¿verdad? y obviamente allí tengo una foto con Dennis González ahí nos toca poder leer todas nuestras propuestas tener un mensaje de las primas propuestas y ahí en todos los anuncios en todas las actividades las puede ver en esa página Dennis Morales por las redes sociales también en Instagram y tenemos nuestra página web que es Dennis Morales 20-24 las 20-40 perfecto gracias Dennis Morales candidato a la alcaldía por el pueblo de Aguadilla el partido progresista algo más que nos quieras notificar Dennis no solamente todos los Aguadilla no se nos están autorizando ahora como dije independientemente sean o sean de nuestro partido sino que quieran un mejor Aguadilla demos una oportunidad demos una oportunidad que el próximo cuatro años cuando yo venga a revalidar esa me la voy a ganar yo con mi sudor y mi trabajo en estos primeros cuatro años y después lo de este ahí me a mi novia nos da la bendición de llegar denme esa oportunidad y evalúe en los próximos cuatro años que yo le garantizo que con tiempo delante y después que tenga la salud Dennis Morales va a estar por muchos años como alcalde de Aguadilla Dennis Morales candidato de aquel que nos paga por unas mentiras por unas baratas sembrando pobrezas bandecas en casa bueno mi gente esto es Planeta Deportivo y yo soy Jackie Mendes quien te está hablando a esta hora 12 con 1 la productora de Lunair Studios así que estamos con ustedes hoy de vuelta oye ayer voy a decir un chiste a todos ustedes ayer nos fuimos en un viaje astral así es y es porque mira a los muchachos se les olvidó estaban tan sentidos bueno que ya ustedes saben que los Dodgers están casi por ganar diría yo así que Toti Figueroa está feliz y los Yankees están mira perdiendo Noel está herido y sin bala como decimos por acá esto es Planeta Deportivo y hoy nos estamos mira navegando ajustando el cinturón y ya usted sabe que nos puedes buscar y sintonizar por Lunair Studios hoy viernes con el licenciado Víctor M. Valentín candidato a la alcaldía por el partido independentista en el pueblo de Añasco fíjese que es mi pueblo de Añasco y me parece bien interesante y don Víctor licenciado Víctor Valentín bienvenido a lo que es Planeta Deportivo esta es su casa estamos en la 990 y las personas que nos sintonizan a esta hora de la tarde nos pueden también sintonizar vía internet y bajo mi plataforma de Lunair Studios que estamos en vivo en estos momentos para poder compartir las propuestas que nos trae un nuevo candidato y bienvenido nuevamente ¿cómo usted está? muy buenas tardes muchas gracias Jackie por esta oportunidad que nos das de conducirnos hasta el pueblo de Añasco comunicarnos con ellos hablarles de nuestras propuestas y que la gente entienda cuál es la diferencia entre lo que nosotros proponemos y lo que hemos tenido con los pasados casi 100 años administraciones populares administraciones PNP se cambian se turnean en el poder y siempre vemos lo mismo no hay ninguna diferencia todo sigue igual todo sigue igual y me dice sobre 100 años con los partidos tradicionales donde también el partido independentista pues parte ¿verdad? de estos tradicionales ¿qué hace a usted diferente en estos momentos? ¿quién es el licenciado Víctor M. Valentín? Pues Jackie mira el pueblo de Añasco me conoce bien desde hace muchos años durante toda mi trayectoria yo he estado involucrado en la política directamente con el partido independentista desde los 18 años a los 18 años yo salí electo asambleísta en Añasco por el partido independentista y durante esos cuatro años pude lograr que obtener digamos así la candidatura para la alcaldía de Añasco con apenas 21 años yo fui el candidato alcalde más joven en todo Puerto Rico en aquel momento y desde ese tiempo he estado trabajando he estado luchando he estado dándome a conocer la gente me conoce tengo un en lo personal tengo un negocio y la gente me visita comparte conmigo independientemente de los partidos creo que algo bonito que ocurre en mi negocio es que independientemente de que la gente conozca cuál es mi mi identificación partidista pues la gente va y comparte y y lo disfrutamos y hablamos tan plenamente de todas las las ideas o todas las propuestas que tenemos de tal manera que la gente nos siga conociendo más y siga cobrando más confianza en que somos la diferencia en este momento me mencionó que fue el candidato más joven en qué año eso ahí me vas a poner contra la pared eso fue en el año ochenta y cómo te sentiste en ese momento y qué le dio por atreverse a participar en unas elecciones siendo tan joven en todo Puerto Rico yo creo que cuando uno es joven uno es mucho más atrevido que cuando que cuando ya uno tiene unas ganas y tiene unos años encima y fue una fue un evento estupendo desde hacer los famosos mítines que se hacían para aquella época todos los meses hacíamos un mítin en una comunidad diferente con mucha gente con muchas caravanas con muchas banderas y el apoyo fue significativo fue una cosa muy muy gratificante para mí en aquel momento imagino que de mucha aventura y creatividad para ese entonces porque pues la la juventud estaba ahí de lleno y obviamente esa ignorancia que fue atrevido pero entonces eso le dio ya usted esa experiencia de querer ser un líder por lo que vemos un empresario de cuantos años muchos años imagina es un negocio de la familia que hay que administrar es un legado es un legado que mi papá nos dejó a todos nosotros los hermanos y pues yo he sido el que con mayor el que más más tiempo le ha dedicado al negocio el que ha estado al frente de él que le he puesto nuevas energías nuevos ríos en un mundo un mundo competitivo tan 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 fuerte en el área de los negocios pues idear cosas nuevas cuál es el negocio si se puede saber sí claro el negocio se llama el copil tropical bar en café y está localizado en la carretera 4430 kilómetro 1.0 yo tengo que decir públicamente que sí sé dónde es antes de que usted venga y me diga yaqui pero tú eres de Añazco como que no has visitado el coqui y usted lo tiene ahí pues mira si lo he visitado una sola vez no he tenido otras oportunidades por ahora que le conozco licenciado este pues mira también voy a darme la visita porque hay que apoyar lo de aquí lo nuestro así que ¿cuántos barrios en Añazco tenemos? pues tenemos 22 barrios ¿y usted vive? en el barrio Ovejas wow toda mi vida ese barrio usted me puede decir ahí es que tiene su negocio ahí es que está el negocio toda mi vida he vivido todos mis años los he pasado ahí en el barrio Ovejas toda la gente en el barrio me conoce ¿de cuántos hermanos estamos hablando? nosotros éramos nueve hermanos nueve hoy día quedamos solamente cinco lo lamento pero es una familia que siempre hemos estado y usted ha sido el líder y llevando ese negocio soy el menor de la familia sin embargo he sido prácticamente el que con mayor tiempo ha estado al frente del negocio ¿cuántos años lleva administrando? pues imagina nosotros llevamos ya sobre 60 años viviendo en el barrio Ovejas el negocio ha sido de nosotros durante toda esa vida y lo hemos tenido ¿te gusta la administración entonces? sí, sí yo creo que en Añasco es el negocio que mayor tiempo tiene en una misma familia ah pues hay que hacer una entrevista aparte del negocio este licenciado ahora que tiene Canas y esa experiencia de tanto administrar su negocio y que es tan importante para Puerto Rico en estos momentos porque Puerto Rico está rumbo a veces sin capitán ¿no? y el barco se nos puede hundir vamos a hablar de Añasco Puerto Rico como decimos nosotros y ahora que tiene esas canas esas experiencias ¿qué le hace parecer y por qué quiere llegar a la alcaldía? ¿qué le motivó? sí fíjate Añasco como ya he mencionado ha estado en las administraciones de los rojos y los azules por todos por todas estas décadas y como dice Rubén Blades en una de sus composiciones dice alguien tiene que manejar el bus y en este caso el bus tengo que manejarlo yo tengo que asegurarme que echamos Añasco hacia adelante que un pueblo que tiene tanto tanto que ofrecer en términos históricos Añasco es el pueblo donde los dioses murieron y muy poco se le saca a eso es parte de la gran historia que tiene precisamente cerca de en uno de los sectores de mi barrio de Ovejas es donde se se hace el relato del ahogamiento de Salcedo exacto y entonces es algo que nosotros tenemos que que poner de frente para echar adelante un pueblo que tiene tanto y tanto tanta historia ya le están llamando por ahí y es que hay muchos ciudadanos de Añasco que están pendientes y personas que me han escrito y me dicen que tienes al licenciado Víctor M Valentín del partido obviamente PIP que lleva muchísimos años veo también la foto a María de Lourdes con usted ¿cómo va esa comunicación? Pues sí va todo muy bien hemos estado en comunicación con el licenciado Juan Dalmau que vaya de en este momento con su esposa nuestros mayores deseos de la pronta recuperación de Grisel y que todo pues vuelva a la normalidad y que Juan pueda reintegrarse a a la a la campaña como lo ha estado haciendo y también estuvo por allá por el barrio Ovejas precisamente en el Coquito y con una gran actividad cuéntenos de eso antes de tomar una llamada de uno de los ciudadanos que está aquí con nosotros cuéntanos ese recibimiento de Dalmau en el barrio Ovejas y todo añalco me imagino que le ocurrió así es fue un momento de gran satisfacción para para Juan para Juan Dalmau cuando llegó y encontró toda la la cantidad de personas que estaban esperándolo y allí nos dirigimos al barrio a la gente que estaba al pueblo había gente de todos los partidos esperando a Juan Juan se quedó compartiendo con ellos tomándose fotos abrazos hay gente hay personas que viven en el barrio Ovejas Ovejas perdón y me dicen Jackie que estos boquetes están Dalmau no caigan uno de ellos de casualidad a mí me daría vergüenza ajena si yo fuera la candidata a la alcaldía y que yo lo lleve a mi barrio y caigan uno de los boquetes pues mira da la casualidad que en el momento que él vino habían hecho algunos arreglos y estaba bastante bien pero son unos arreglos que lamentablemente ya la carretera está deteriorada de nuevo hay muchas áreas que ya están intransitables hay áreas en las que sencillamente no se puede pasar con un vehículo y así está todo el pueblo los arreglos que se han hecho se hacen solamente a los más allegados a los amigos a los que contribuyen a la campaña del alcalde esa es la realidad y eso es lo que estamos viviendo y es lo que se está viviendo en todo Puerto Rico es fuerte la situación perfecto vamos a tomar esta llamada a quien tengo en línea buenas tardes Planeta Deportivo 12 con 12 buenas tardes Héctor Luis Parcial Héctor bienvenido saludos muy interesante escuchar al licenciado Valentín por ser una persona valiente y joven que se atreve a entrar a esto del marco de la política pero mi pregunta va dirigida a esa misma situación que estaban tocando la parte vial de la ciudad que es tan importante y estamos dejando los trenes delanteros de los carros porque a pesar de que llega tanto dinero a fondos federales no sé qué pasa que algunas áreas se arreglan un poquito otras no se arreglan ¿qué piensa el licenciado y cómo afecta en términos económicos tener una parte vial tan deteriorada como la tenemos los ciudadanos de Añazco? Pues buena tarde a ti y gracias por la llamada es un placer comunicarme con usted y también que todo el pueblo de Añazco sepa tenemos un problema grave con las carreteras muchos arreglos se han hecho pero muchos de ellos se hacen solamente para para aventajar a algunas personas por las motivaciones políticas que tienen hay áreas que realmente no se han tocado que están todavía según estaban hace más de cuatro o cinco y hasta diez años y hay carreteras municipales por las que ya no se puede conducir no se puede transitar la gente pierde la oportunidad de llegar a sus casas por la vía de acceso más cercana hasta sus hogares es lamentable toda esta situación ¿Alguna otra pregunta Héctor? No, muchas gracias le deseo éxito al licenciado tremenda iniciativa de tu programa ya gracias de traer las personas que que son realmente los funcionarios que esperamos en el futuro trabajen con los problemas que por una cantidad de años diferentes administraciones nos han tocado les deseo mucho éxito gracias don Héctor muchísimas gracias oye rojos y azules ¿Cómo llega el licenciado Víctor Valentín Feliciano hacia la población que ya se ha acostumbrado al fanatismo pero hay otra población que se ha despertado y eso es lo que promueve el candidato a la gobernación y me imagino que usted ¿Cómo usted le va a querer llegar a los rojos y los azules que lo veo aquí en su propuesta que está hablando de ello y está hablando de la diferencia y de las administraciones pasadas pero ¿Cómo le vamos a llegar a esos ciudadanos? Pues fíjate ya aquí contrario a los a los otros dos partidos a los rojos y los azules nosotros hemos diseñado un programa de gobierno que está encaminado a atender las necesidades premiantes de toda nuestra nuestra gente de nuestras comunidades y me llena de mucha satisfacción cuando tengo la oportunidad de visitar algunos vecinos personas de distintas comunidades y el recibimiento es extraordinario y cuando te dicen yo soy popular o yo soy PNP pero voy a votar por ti porque queremos un cambio eso es una satisfacción increíble que nos da y que sabemos que la gente lo habla con mucha sinceridad particularmente las personas mayores que tienen ese desprendimiento de poder hablar con toda esa libertad como si fueran jóvenes que están hablando de cuánto quieren hacer por Puerto Rico pero todas estas personas mayores también con mucho respeto siempre que los visitamos y hablamos con ellos nos expresan bien claro yo soy popular o yo soy PNP pero en esta ocasión yo voy a votar por ti y voy a votar por Juan Almao mucha gente ¿le sorprende esas palabras? sí me sorprende de sobremanera porque es algo que no lo estábamos escuchando esa es la calle esa es la gente cuando uno va como dice de a pie ahí es donde uno encuentra esa gente que le hace esas expresiones ¿cuántos barrios ya ha podido caminar? pues mira hemos estado visitando varias comunidades y varias organizaciones en Añasco en el pueblo y por el barrio que es mi barrio pues también he tenido la oportunidad de caminar y es algo que le da mucha satisfacción a uno el uno saber que la gente recibe a uno con mucha cordialidad con mucho respeto y con con gran satisfacción perfecto ya hablamos de las carreteras y lo molesto que están mucho alrededor de los ciudadanos de Añasco como también de todo Puerto Rico con este problema que es de nunca acabar ahora de usted llegar a la alcaldía hemos visto escuelas que siguen abandonadas llenas de gran vegetación a veces de caballo energía eléctrica encendida entre otras cosas ¿qué se espera de esas escuelas que están abandonadas? una de ellas en el barrio Piñales en Añasco que eso da asco mi gente ¿cómo estas escuelas que están abandonadas no se pueden dar un uso? o si usted ya tiene alguna propuesta alguna idea pues mira es una gran preocupación que tenemos nosotros ya sabes que la la política del gobierno ha sido cerrar las escuelas y cerrarlas y dejarlas abandonadas durante estos días he estado precisamente hablando con una persona en el barrio Cerro Gordo de Añasco que él vive cerca a una escuela compró un terreno y está desarrollando allí siembra de cacao ok y esta persona tiene interés en adquirir esa escuela para convertirla en un área de ofrecer talleres sobre agricultura y ha tenido tantos y tantos inconvenientes yo personalmente he estado comunicándome con el departamento de educación con la oficina del mejoramiento de la escuela con la autoridad de edificios públicos y nadie sabe decir a quien pertenece esa escuela pero eso no era del gobierno municipal de Añasco no se habían quedado aparentemente alegadamente con la escuela tengo como un poco aquí de contraste con el volumen Moisés no se habían quedado con la escuela de parcelas María esa escuela que bueno que están supuestamente muchas escuelas se han estado pasando a la administración municipal pero con ellas no se está haciendo nada pero ya revisó que estas escuelas nadie sabe nada nadie sabe nada se ha preguntado y nadie sabe nada ok así que ya se está trabajando en esta parte de la educación tan pronto nosotros estemos en la alcaldía vamos a estar trabajando firmemente para convertir esos edificios abandonados convertirlos en edificios útiles a la comunidad usted entiende que los papás tendrán que preocuparse en el mes de septiembre todavía llega agosto y todavía tenemos empleados pintando las escuelas algunas sin aire condicionado entre otras cosas llegaremos todavía agosto si usted llegase a la alcaldía usted va a permitir eso bueno como sabe eso es tarea del gobierno estatal sin embargo los municipios tenemos que dar la mano en los gobiernos municipales tenemos que dar la mano para que no llegue el mes de agosto o en otros casos el mes de enero y las escuelas estén en total abandono eso hay que ayudar dar la mano en eso en cuestión de la edad avanzada nuestros envejecientes como nos vamos a beneficiar de usted llegar a la alcaldía licenciado víctor valentín veo en esta propuesta que está también buscando de obtener más amas de llave para nuestros envejecientes pero aquí estamos hablando de todo un poco lo que es la vivienda esto envuelve la salud si así es nuestro programa abarca muchas áreas de la de la cuestión social de nuestro pueblo de Añasco en términos de las amas de llave hay una gran necesidad de que haya cuidadores para estas personas de edad avanzada que no tienen quien esté quien haga nada por ellos y ese va a ser parte de nuestro programa el fomento y la ayuda con las amas de llave y también buscar la manera de cómo convertir estas mismas escuelas si es posible convertirlas en lugares donde se le pueda dar ayuda y albergue a todas estas personas que están necesitadas y son muchas hay mucho trabajo usted está ready para el trabajo que hay en el pueblo de Añasco en su pueblo estamos ready como dice el 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 refrán por ahí con los jóvenes estamos ready tenemos un grupo de trabajo ansioso de que lleguemos a la alcaldía para poner Añasco sobre sus pies va a llegar a la alcaldía cobrando un dólar dice esta propuesta que el salario del alcalde será de un dólar durante toda su administración y que se hará de plan clasificación se hará un plan de clasificación en el que cada funcionario empleado debenga un salario justo conforme a sus capacidades y funciones cada departamento tendrá personal cualificado que pueda prestar un servicio de excelencia a la población dice por acá que se garantizarán los beneficios al personal y se buscarán alternativas para mejorarlas el costo de vida es carísimo hacemos compras es caro las personas que trabajan 40 horas no cualifican para cupones la mayoría de ellas o para ese tipo de ayudas hay que pagar el plan médico aunque sea un poquito ¿verdad? entiendo yo porque el municipio no lo paga por completo me imagino yo no sé si hay que hacer una aportación no tengo conocimiento de esa área pero un dólar wow eso es ¿por qué y cómo? bueno pues un dólar volviendo a ese punto de un dólar hay que recordarle a la población de Añasco que el alcalde cuando tenía su puesto de bombero tenía un salario y tan pronto llegó a la alcaldía lo primero que hizo fue aumentárselo ¿a cuánto? no tengo el número exacto de a cuánto se lo aumentó pero fue un aumento dramático ok de tal manera que también recibió la aprobación de la asamblea municipal que son su sello de goma y una serie de asuntos en los que él ha estado anunciando que ha hecho una gran diferencia con los empleados municipales pero la realidad es que eso han sido solamente con algunos empleados hay empleados transitorios a los que absolutamente no les ha llegado ningún tipo de beneficio ningún tipo de ayuda y nuestra propuesta es hacer todo el mayor esfuerzo para convertir a esos empleados transitorios en empleados permanentes empleados regulares y darle todos los beneficios todos los beneficios y la la paga justa por el trabajo que realizan perfecto me agrada mucho saber que los puestos y posiciones deben de tener personas adecuadas verdad que tengan la capacidad de llevar esos departamentos ya ustedes se han reunido con su equipo de trabajo ya sabes cómo manejaría ejemplo obras públicas que es tan grande y que trabaja con tanto material y pues obviamente hay que fiscalizar y si no se fiscaliza desaparecen las cosas una de las cosas que ha estado ocurriendo recientemente son las las observaciones que hizo la oficina del contralor de puerto rico ¿cuáles? en las que hizo señalamientos específicos donde se utilizó personal que no estaba capacitado que no tenía la competencia plena para llevar a cabo una serie de proyectos y eso es algo que incide sobre cómo van a quedar esos proyectos qué calidad de trabajo se va a estar realizando y una de las cosas en las que tenemos que estar muy pendientes es que si tienes un departamento de obras públicas al menos la persona que esté a cargo de ese departamento tiene que ser un ingeniero una persona que conozca que sepa a cabalidad cuáles son los requisitos las cosas importantes que tienen que llevarse a cabo al pie de la letra conforme a los planos a los proyectos a los programas que haya que tener para cada uno de esos proyectos perfecto veo que también vas a estar trabajando lo que es el desarrollo de la agricultura que es tan importante para puerto rico donde con cada desastre verdad los eeuu pues afecta lo que son las cosechas hasta la china bendito mira que estamos escasos cómo vamos a desarrollar cómo vas a trabajar volviendo volviendo al comentario que hicimos hace un rato de la finca en el barrio cerro gordo donde este señor está desarrollando esta plantación de cacao cuando él estuvo en mi negocio y estábamos hablando yo le di el programa para que lo veara y en una él me hace la pregunta esto es en serio y yo le digo no solamente es que eso sea en serio ese es mi compromiso y ahí fue donde él empezó a hablarme del proyecto que él tiene y los obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar para poder desarrollar este proyecto mi compromiso es que todas esas personas todas esas personas que tengan en su mente desarrollar algún tipo de proyecto algún tipo de empresa nosotros le vamos a proveer todas las herramientas que hagan falta desde equipo maquinaria ayuda técnica conseguirle todo lo que esté a nuestro alcance para que esas personas puedan desarrollar sus proyectos y puedan ser de gran beneficio crear empleo desarrollar toda una infraestructura agrícola de gran de gran calibre ¿cómo cómo entonces ves al pueblo de Añazco en este en estos departamentos a los que usted está hablando a ese desarrollo económico a la agricultura a la facilitación de otros comerciantes ¿verdad? ¿cómo usted lo ve ahora? pues mira una de las cosas que nosotros hicimos reciente fue hacer una visita por todo el comercio particularmente a los comerciantes y le entregábamos el programa y le decíamos mira mi visión es volver a ver mucha gente caminando por las aceras de Añazco entrando a los comercios comprando en las farmacias comprando en la cafetería comprando en la tienda de ropa visitando la plaza del mercado ver que hay movimiento que la gente nuevamente vuelve a cobrar confianza en que vale la pena patrocinar el comercio de Añazco para todo eso nosotros tenemos que desarrollar un programa y es nuestro propósito desarrollar ese programa en el que podamos devolverle esa confianza tanto a los comerciantes como a la gente para patrocinar el comercio de Añazco perfecto la salud es sumamente importante que cambios realizarías o cual es la propuesta que desearías establecer en el pueblo de Añazco para la salud salud en Añazco en el en el complejo que existe en del CDT de Añazco que ahora se le cambió el nombre por cambiarle el nombre que no le vamos a no vamos a cambiar el modo de operar pero una de las cosas que tenemos que hacer es desarrollar más clínicas proveer de vacunas para la población y y tener este todas esas enfermedades que están tan fuertes ahora mismo como la diabetes todo eso todas esas clínicas proveerlas tenerlas darle apoyo darle ayuda a la gente yo sé que los planes médicos tienen mucha promoción para todo eso pero todo eso es algo que le cuesta mucho dinero a la gente y que no muchas personas tienen la facilidad para para tenerla para lograrla para alcanzarla es convertir ese centro CDT convertirlo en un verdadero recurso para toda la población donde todo el mundo pueda ir con la mayor tranquilidad de que se le va a ofrecer un buen servicio perfecto vamos a hablar de recreación y deportes el deporte es sumamente importante para nuestros niños hasta para el adulto puerto rico usted puede observar y casi no hay entretenimiento hay deportes ligas y a los papás se les hace a veces tan difícil comprar tantas cosas que los niños necesitan gente las cosas están caras usted licenciado ¿tiene nietos? no solamente tengo un hijo un hijo ok pues ya usted sabe que las cosas me imagino que siguen subiendo de precio también el hijo de usted se lo habrá dicho mira papi esto está caro pero en deporte nuestros niños ¿cómo vamos a desarrollar esta área? mira es una lástima que desde hace ya más de 10 años en Añaco el deporte ha ido hacia abajo las canchas en los barrios están abandonadas los parques de pelota están siendo pastos para los caballos los animales la cancha bajo techo está en un nido de palomas o sea todas estas cosas están en total abandono y no se hace nada prácticamente nada para para fomentar el deporte nosotros nosotros estaremos creando plazas de líderes comunitarios deportivos en cada una de las comunidades para que ayuden al desarrollo de las pequeñas ligas para que ayuden al desarrollo de grupos yo recuerdo cuando teníamos equipos de softball en casi todos los barrios eso eso ya no existe ¿usted jugaba? llegué a jugar no tanto no es que fuera tan tan especializado en todo esto pero sí ¿cuál es su deporte favorito? al menos estaba pendiente de los deportes de las cosas y el baloncesto es increíble y me gusta mucho el balompié ok el balompié es muy bueno y es algo que pues que tenemos que poner de nuestra parte para que nuestra vuelta no se pierda para que nuestros jóvenes desde que son niños empiecen a a desarrollar ese amor por el deporte y por poner el nombre de Puerto Rico en alto muy bonitas palabras y el deporte es sumamente importante donde en la unión este hace la fuerza porque que definitivamente Puerto Rico se une y olvides de que nosotros mira vencemos en cualquier esquinita en el boceo en el béisbol con nuestro con nuestra gente te pregunto turismo ¿qué va a pasar con esta área de turismo? mira que el rincón está lleno todo el tiempo y Añasco ¿cómo usted lo ve? pues Añasco se ha quedado atrás en todo eso se ha quedado atrás y si nos ponemos a pensar todos los asuntos históricos puntos históricos que tiene Añasco que están en total abandono que están tirados al desperdicio crearemos algo que le vamos a llamar la ruta turística donde tendremos una especie de trolis que van a llevar tanto a la población local como al turismo externo llevarlo por todos estos lugares históricos para mencionarte o sea la central igualdad eso es algo que está en total abandono ¿Coki? hay que hay que hacer algo con ese con esa seguridad mira está como el nombre de su empresa ¿Coki? el puente que se llama el puente de la central eso es una estructura que hay que volverla a utilizar y a hacer allí qué sé yo por decir algo crear unos unas áreas de artesanía cosas que atraigan al turismo que todo el que pase quiera parar imagínate ese puente cuánta gente no pasa por el lado de ese puente todos los días ese puente es hermoso así de viejito es que esa estructura ya no va a volver y esa estructura convertirla en una parada obligada para la gente interesante oye tantas cosas que nos pasan en este Puerto Rico la seguridad cada día está como que decayendo no sé si usted le da per se salía a verse de su negocio o estar por ahí pero a veces las chicas dicen ay mejor uno se queda en casita porque uno está hasta mira que todavía ni han capturado el choque y este que está en la calle tengan cuidado con choque que todavía está suelto qué va a pasar en la seguridad usted aumentaría ya sea la guardia municipal cómo cómo dialogaría con la estatal pues la guardia municipal la policía municipal es algo a lo que hay que darle más herramientas para que puedan ser un verdadero una verdadera ayuda a la policía estatal de tal manera que podamos tener más patrullas de la guardia municipal dando la vuelta por las comunidades integrándose a las comunidades siendo parte de las comunidades también y dar la mano a la policía estatal para que entonces podamos trabajar juntos en combatir la criminalidad le tiene miedo al crimen total y si lo amenazan bueno hasta ahora no y le dicen alcalde si usted se mete en este punto que usted va a hacer todo es cuestión de hablar todo es cuestión de hablar de dialogar con la gente pero no le tiene miedo a resolver los problemas no porque si le tuviera miedo a resolver los problemas mejor me quedaba trabajando en el coquí y no y no me hubiera metido en esta en esta hazaña en esta encomienda de ser alcalde de Añarco y esta hazaña y esta encomienda cuando usted decide de de sabe y se sienta en su casa me imagino que se come un cafecito y dice yo voy a ser al alcalde de Añarco yo al licenciado Víctor M. Valentín Feliciano la M es de que Manuel ok licenciado Víctor Manuel Valentín Feliciano se sentó se tomó el café y dijo o con quien lo compartiste dime la verdad o fue o fue con la almohada pues mira lo compartí con mi hijo si mi hijo inicialmente mi hijo me dijo ay para ti no te metas en eso ¿cómo se llama él? Joshua envíe saluditos Joshua saludos para ti si si primero te dijo que no si primero me dijo que no que no me metiera en eso y yo fui convenciéndolo hasta que lo hice parte del grupo de trabajo y ya él pues me ayuda colabora conmigo en esto va a ser funcionario de colegio así que una de las cosas que tenemos que que estar pendientes es de cuidar nuestros votos yo estoy un poquito preocupada como ciudadana y a mí no me importa decir esto en vivo y yo sé que el público que siempre me sintoniza sabe que soy muy sincera eso a veces nos meten problemas pero esto de las máquinas electrónicas están hechas una porquería usted está preparado con su equipo de trabajo para que no le roben los votos bueno si se lo llegasen a robar estamos en el proceso de seguir y yo no estoy diciendo partidos ninguno es que aquí es que aquí se ven cuatro cosas en Puerto Rico que es una falta de respeto para la ciudadanía usted está preparado con su equipo de trabajo tenemos tenemos un gran equipo de trabajo y que están bien inspirados para ayudarnos en en todo este proceso precisamente cuando venía de camino me llama a una señora que le agradezco tanto esa llamada porque me llamó para decirme que quería ser funcionario de colegio y eso es algo extraordinario así que más personas al número me pueden llamar ¿cuál es el número? 787 374 3368 ese es mi número y a ese número me pueden llamar para coordinar lo del trabajo de funcionario de colegio que lo necesitamos también quiero recordarle a la gente que este próximo domingo 20 tenemos una caravana saliendo desde el Mirador en Caguabo pasando por por muchos barrios de Añasco y la vamos a terminar en el Coquí así que están todos invitados a unirse a la caravana a las 11 de la mañana este sábado perdón este domingo domingo 20 saliendo desde el Mirador en Caguabo y de ahí vamos a pasar a la playa de la playa pasamos Artillo Piñales Parcelas María el pueblo vamos a entrar al Cacerío que la gente está muy receptiva a recibirnos y así terminaremos hasta llegar al Coquí antes de culminar esta entrevista estamos en vivo en Planeta Deportivo yo soy Jaquín Méndez quien les habla a través de la 990 y vía internet recuérdese que también me puede sintonizar a través de nuestro canal Lunair Studios así que más adelante nos van a poder ver y compartir esta entrevista en nuestro canal de YouTube para que usted analice ¿verdad? cuál es el candidato que debe llegar a la alcaldía pero el licenciado Víctor Valentín está aquí proponiendo y son diferentes temas los que hablamos hoy y de gran interés pero ¿qué le diría ahora antes de irnos a nuestra gente que nos sintoniza a la gente de Añaco a su gente a la gente que usted quiere dirigir ¿verdad? y que quiere compartir con ellos más a menudo Sí este mensaje a toda la población de Añaco los hombres y mujeres que viven en nuestro pueblo que hemos estado por tantos años trabajando en Añaco viviendo en Añaco compartiendo en Añaco hemos visto el deterioro que nuestro pueblo tiene hemos visto cómo se han perdido muchas cosas que teníamos en el pasado y que ya no las tenemos es importante que podamos revivir nuevamente todo esto y quiero exhortarlo para que nos den la mano y que el próximo 5 de noviembre nos den ese voto para lograr el triunfo de la esperanza ¿está motivado? usted está ¿cómo usted se siente hoy? pues mira estoy muy feliz primero por esta oportunidad que he tenido de dirigirme a todo el pueblo de Añaco en particular a toda la gente que sintoniza nuestro programa este programa y ha sido una gran satisfacción el poder estar aquí compartir contigo y llevarle este mensaje a toda la población claro que sí el número antes de ir el número de teléfono de usted para toda esta gente que quiera localizarlo que quiera unirse a trabajar con usted ¿verdad? y directo hacia la alcaldía de Añazco es el 374-3368 787-374-3368 y pueden estar seguros que si juntamos ese voto podemos ganar no hay nada que nos impida ese triunfo y también el voto por Juan Dalmau para lograr ese triunfo de la esperanza bueno licenciado encantada de conocerla nuevamente con usted el licenciado Víctor Manuel Valentín Feliciano candidato a la alcaldía por el pueblo de Añazco en el partido independentista así que una vez más muchísimas gracias mucho éxito y esperamos en Dios ¿verdad? que pueda lograr su propósito muchas gracias a ti claro que sí bueno